¡Eso! ¡Eso! ¡Le van por el brazo, sobran un hierro, ¡no es! ¡Cuál de los dos amantes sufre más que! El que se va, o el que se queda, el que se queda, se queda llorando Y el que se va, que va suspirando Seña tu ventana, no seas sin grado, sale a escuchar mi serenidad Y la que mata de un ser que te adora El joven que se tembra, por su alma llora Hasta ya me reclaro que ya lo he dicho ¡Mucho gusto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cántale mi Pedro! ¡Cántale mi Pedro! ¿Cómo dicen los dos amantes? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ya cantaste! ¡Quiero ganar una contrafea! ¡Ay, tú, a traer, pero no me suena! ¡Ay, sí! 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 Dicen que no se sienten las despedidas Digan que te lo cuenten, que eso es mentira Me ingrata, mi seria que te adora Cuando se quiere Hasta año Gracias, raza, nos queremos mucho